¡Solo por unos días! En Electra, ¡grandes descuentos! ¡Solo hasta el 9 de abril! ¡Aproveche! 15% en toda la tienda Y 20% en muebles ¡Qué locura! ¡Todo está rebajado! ¡Ahorre más! ¡Solo hasta el 9 de abril! ¡Pero yo no tengo para pagar de contado! También a crédito le sostenemos los descuentos Del 15% en toda la mercancía y el 20% en muebles Sobre el total de su cuenta ¡Venga! ¡Solo hasta el 9 de abril! A crédito de contado nadie vende más barato que Electra